Se había perdido la caja, ya está, listo, ya estamos, chao, qué buena camiseta, te la voy a robar, ya, siguiente por favor, ahí está con su calcomanía, maestro, ¿cómo estamos? Charlie García, parece usted, ahí está, Charlie, ¿qué tal su nombre? Alberto Martínez, ¿y Alberto de qué parte vienes? De acá de Chorrío, o sea que escuchaste y estaba cerca, por el barrio de Papita, Lleva la leche para la casa, Gastor, se lo llevó el huracán, ya está, una, está heladita, si quieres toma de una besa, dos, listo, ¿cuál es la radio más regalón y el mejor programa? Existosa, deporte, todos los días escucho, con ajos y cebolla, pues ya no hay mucha cebolla, pues, dígale a Papita, pues, que ha cortado la cebolla, Ah, no, la verdad que es el mejor programa, lo sigo usted desde Miraflores. Ah, ya, usted nos ha visto desde que éramos chiquitos, desde que estábamos en las canteras. Listo, maestro, gracias. Gracias. Nos vemos, listo. Avance, por favor, siguiente. Hace calor, ahora sí la cosa está brava. Señor, ¿cómo estamos? ¿Tu nombre? José Luis Sosa. ¿Qué tal, José Luis, de qué barrio vienes? De Pamplona, Alta. ¿Y tú chambeas a partir del mediodía o de temprano en todo el tráfico? De las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, todo el día. El tráfico que cae está peor, ¿ah? Sí, horrible, horrible, horrible. Tienes que prepararte por el fin de semana, porque ahí sí la cosa se pone buena. Allá estamos, sé que fiesta, la temporada se pone caliente. Claro, claro, trabajando, dándole duro nomás para adelante. ¿Hinchas, qué equipo eres? Alianza Lima, toda la vida. ¿Y ahora? Que se vayan todos. ¿Cómo tiene que ser, güey? No. ¿Y Paolín? Ahí. Es que tiene que acoplarse, tiene que acoplarse al ritmo de Alianza. Para los fans, ya ha venido Karen, ¿ah? Por si acaso, ya está, listo, vamos. Se han estallado en el feriado, Karen, ¿ah? El castor estaba reclamando. Siguiente. Ahí está. Señor, ¿qué tal? Qué buen peinado, ¿ah? Ahí está. Tú pareces la Hiena Gómez. Echa malo, te ojo. Cuando juegan en la U. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Acá está el chorro, yo justo estaba acá en la curva. Perfecto, ya, chapa tu leche. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Ahora que estamos a aniversario, el viernes se viene un programón, ¿ah? No te lo pierdas. ¿Qué ha pasado con Gonzalo, que no ha venido hoy día? ¿Dónde se ha venido? Porque otra vez también estaba mal de la guacha, pues, ¿no? La leche, tiene que tomar leche. O el hígado, ese hígado, creo. Sí, porque es que el castor se alimenta como si tuviese 20 años. Ahora, muchas gracias. Ya no, ya tiene que cambiar, tiene que cuidarse. Está bien Armendar y lo paro viendo. ¿Ese es tu barrio? Sí, claro, ahí para en el puente, no sé qué para, para pensando. Queda la composante, dice. Ahí, ahí lo hace renegar. Listo, gracias, compadre. Gracias. La radio más regalona. Exitosa, sin duda. Vamos. Siguiente, por favor. Señor. ¿Cómo estamos? Ahí, bien, este, ahí tranquilo, champeando como siempre. Champeando. ¿Le tiene fe a Perú contra Uruguay o no pasa nada? No, sí, hay que darle la última chance, hermano. Gana 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. ¿Con gol de quién? Porque ni llegamos al arco. Pierito, de repente. Pierito. Pero Pierito juega ahora muy retrasado. Porque el Nuno también hace unas cosas que no benefician al equipo. Ojalá le salga, pues. Sí, pues, hermano, esperemos que ganemos y para levantarnos, para estar al mismo tiempo. Para que levante la moral también. Perú gana, la gente sale de noche. Hay más taxis. ¿Mejora todo? Todo, todo, todo. Ok. Ahí está tu premio. Gracias. Ya, maestro. Lo máximo. Cuidado, se cae. A ver, el amarillo. Con la cámara del señor Piero Panduro, que cada vez está mejor. Ya tiene que formar parte del staff. Le va a hacer la competencia a Goro. Señor, usted es conocido ya. ¿Qué tal? Segundo tiempo, no hay problema. ¿Cómo estamos? Acá está tranquilo trabajando. ¿Qué hiciste con la leche pasada? Juguito, para el desayuno, calientito. ¿Desayuno? Sí. Ya venía con su hija de nuevo. ¿Cómo está usted? Bien. Yo le preguntaba al señor si le tenía fe o no a Perú. Dice que sí, que vamos a dar 1-0 con el de Piero Quispe. ¿Usted cree o no? Ojalá que sea así, pero. O sea, estoy diciendo así, no creo. Está bravo, ¿no? Está bravo. Y encima lo mandan al banco a Grimaldo, a Brian Reina. Y le ponen de arranque. O sea, si no, quedaba un costado el Fosate. Dentro otro. O sea, que si no le ganamos a Uruguay, ¿tú lo sacarías a Fosate? ¿Los votos? Listo. Ya, al toque, vamos, vamos. Que tenemos pausa comercial. A ver, listo. Me avisa el señor Torres si seguimos, porque la cola está recontra larga. A ver. Señor. Acá un bollete de Chitosa. ¿Desde cuándo? A ver, te voy a tomar examen. A ver, tiempo ya. 8 de la mañana. A Robles. A Lúcar. A Manuel Rosas. A las 11 también. La chica. A las 11 también. La chica. Ah, mira, con control remoto del radio. Espectacular, ¿eh? Sí. Moderno. Acá cerca. Primera vez. La primera vez que estoy acá, porque hace tiempo estaba así. Yo sé que también dejó un aplicativo. Y a veces me ha encantado. Llego tarde. El viernes tienes que darte una vuelta porque vamos a hacer regalos, ¿eh? Es nuestro aniversario. Ya está. Un adelanto. Listo. Gracias. Ok. Vamos a la pausa y regresamos, señor Torres. La cola sigue, ¿eh? Los amigos del volante. En la radio más regalona. Ya, entonces ahí lo dejo. Bueno.